Hola y bienvenidos a la versión 1 de esta batalla heroica. ¿Por qué versión 1? La hemos llamado así ya que Playdon a veces suele cambiar los movimientos de los personajes o enemigos y cuando estas cosas sucedan haremos una nueva versión y la llamaremos versión 2, versión 3, etc. Podrán encontrar esta batalla heroica en la siguiente misión. Lo primero a tomar en cuenta es que los personajes usados en la batalla heroica en nuestros videos no usan trajes alternos ni ISO 8 potenciados o aumentados, ya que muchas personas pueden no tener puntos de comando extra para comprar ISO 8 potenciados ni aumentados o los trajes alternos, aunque claro, si ustedes tienen trajes alternos o ISO 8 ya sea potenciados o aumentados, pueden usarlos con total libertad. En este caso a Mujer Hulk le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con ataque y defensa, junto a 4 ISO 8 de vida con ataque, a Tigra le hemos puesto 4 ISO 8 de vida con defensa y 4 ISO 8 de ataque con evasión, y a Tundra le hemos puesto 5 ISO 8 de vida con ataque, y 3 ISO 8 de aguante con ataque y precisión, ciertamente algunos tienen sus propias estrategias, nosotros nos vamos a basar en lo que en particular nos ha servido, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que en la batalla heroica de esta misión, ciertamente los turnos son aleatorios, pero por lo general tus personajes siempre empiezan primero, si tienen dificultades con los turnos pueden volver a hacer toda la misión nuevamente, y al llegar a la batalla heroica, nuevamente los turnos habrán variado. Y bien, empezamos con esta batalla heroica en modo desafío. Particularmente en esta batalla no hay muchos problemas, yo prefiero eliminar primero a bola de trueno para evitar los molestosos despotenzadores que te ponen. Una vez eliminado, solo falta ir en grupo contra Bulldozer. En la siguiente ronda, yo prefiero eliminar primero a Martinete, mientras que demoledor le da carga de furias a mujer Hulk o Tundra. y y y y y y Gracias por ver el video. Al terminar esta batalla, accedemos a la ruleta. Veamos cuáles son los hizopotenciados que podemos conseguir. Y bueno, los hizopotenciados que podemos conseguir es uno para Tundra, uno para Tigra, y uno para Mujer Hulk.